Este es Bariloche viejo Este es Bariloche vivimos del turismo, esta industria gigante que tiene todo el país sin banderas políticas me encanta ver a nuestra plaza, el centro cívico lleno de trabajadores, hay muchísimos que no pudieron venir por distintas cosas, pero acá no es solamente una agencia o un transporte, acá hay hoteleros, hay restaurantes, hay empleados hay temporarios, hay instructores de esquí, hay taxistas, hay remiseros que se entienda que no es un capricho la ley la necesitamos, a todos los diputados que son los que tienen que votar la ley, que realmente necesitamos nosotros no necesitamos una capacitación porque la capacitación ya la tenemos en la sangre porque somos turismo, carajo Bueno, yo soy Adrián, uno más de ustedes, no soy nada, soy uno más de los que vive en Bariloche y que entiende que esta situación es terminal para todos nosotros y yo creo que lo que tenemos que reclamar además de la ley de emergencia es hacer entender al Estado que nosotros no sabemos vivir del subsidio que sabemos trabajar, que necesitamos trabajar ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!